¡Suscríbete al canal! No, it's, uh, Fernie. I'm sorry. Um, yo pensé que, pues, que era... No, sí, I already know. Pensaste que era tu pelotero estrella llamándote, pero, no, it's your ex. El que te hacía ver las estrellas. ¿Te acuerdas? Please, Fernie, no necesito de tus ironías ahorita. ¿Qué te pasa, Jenny? Nada, ya sabes cómo me pongo cuando... cuando estoy coordinando mis conciertos, me estreso. Uh-huh. Qué mal mientes, babe. No, I know, when you're stressed out, you make everybody else run around like crazy, but you never cry. Estás mal por ese güey, ¿no? El pelotero ese. Dime la verdad, Jen, ¿qué te hizo? Nada. No importa. Oye, ¿y cómo te va a Las Vegas? Pues bien, bien, lo de siempre. Ahora estoy pasando unos días con mi mamá. Me gustaría verte antes de regresar a Vegas. ¿Cómo, kid? ¿You want to meet up somewhere, or quieres venir a la casa? Pues eso lo dejo a tu criterio. Yo estoy libre. And at your service para lo que necesites. Ah. Bueno, déjame terminar de... de coordinar el concierto del fin de semana y te marco. ¿Va? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Dónde te metiste? Me cansé de llamarte celular y nunca me contestaste. Bueno, perdóname, mamá, se me acabó la batería. No me di cuenta, se me fue el tiempo. De todas maneras, estaba en una reunión en casa de Ricardo. ¿Cuál es el problema? Debiste llamar a la casa. Me pasé toda la tarde buscando la manera de comunicarme contigo. Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué me vas a estar controlando a estas alturas o qué? Tú sabes cómo son mis amigos cada vez que vengo a San Diego. Sí, pero hay alguien que no lo sabe y eso te puede traer problemas. Jenny, no me digas que llamó. Claro que lo hizo. Igual que yo, estaba preocupada por ti. Se me pasó la hora, mamá. Mamá, jamás pensé que llamaría. Estuve con ella esta mañana. Voy a estar con ella esta noche. Me voy a llamar. Yo en tu lugar no la llamaría. Es mejor que vayas y le des una explicación. ¿Qué le dijiste, mamá? Nada, hijo, la verdad. Que no estabas en la casa. Y me pareció que eso no le gustó mucho. No puede ser. Pero si le dijiste una mentira a perderte, René, con tus amigotes, pues vas a tener que arreglarlo, ¿no? Lleva la frega. Ah, pues en una sola vez que me estoy portando mal, me salen con estas cosas, ¿no? Pues... Buenas noches, compa. Soy Juan Rivera. Mi hermana me está esperando. Jenny Rivera, búscale. No, hombre, parece que mi hermana tiene una celebración importante esta noche, pues. Vean nada más. Vean cuántos vinos tienen aquí. Gracias. En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje. Chaparrita, pasé por la casa. Ya no te vi. Me imagino que es estar en la casa de tu mamá con los chamacos. Nada más te aviso que voy a cenar con Che y digo, por si llego tarde, no me la armes de atos. Te amo, te amo, te amo. Yo también te amo, mi amor. Chaparrita, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que quedo aquí? Es que, ¿no adivinas? También tengo una cita, mi amor. Pero, ¿cómo? Si... Si Che me mandó un mensaje para vernos aquí, cenar y hablar de unos pendientes que tenemos, pero... ¿A poco a ti también te llamo? No, precisamente, mi amor. ¿Entonces? Yo le dije a Jenny que te citara aquí porque quería darle una sorpresa a mi esposo. A mi amor, más en la romántica. con el mejor cantante. ¿A poco me vas a invitar a cenar? Pues, no solo cenar, también bailar. Después, qué pasa lo que tiene que pasar. Chaparrita, espérame. ¿No vas a aceptar? No, pues... ¿Cómo te voy a decir que no? Ah, buenas noches, hijo. Dios te bendiga, mi amor. ¿Vas a cenar? No, mamá, gracias. Ya comí en la casa de George. ¿Estás bien, mi hijo? Claro que sí, doña Consuelito. No me voy a echar para atrás y es lo que te preocupa. Yo sé que eres un luchador y has ganado muchas batallas. Por eso no quiero que vayas a flaquear. ¿Y por qué piensa eso, mamá? Sí. Te veo preocupado. Así que me conoces, ¿no? Of course I do. Pues no, hablé con Jenny hoy. I, uh... I called her to see how she was doing and to see her before I return to Vegas. ¿Cómo está ella? Pues no todo lo que brilla es oro, mamá. No sé, Jenny estaba muy triste. Se puso a llorar. Bueno, tendrá algún problema. Pero eso no tiene que ver contigo, ¿verdad? Algo está pasando con ese pelotero. No la está haciendo feliz. Es mejor que no te metas. Es más fuerte que yo, mamá. Si Jenny está feliz con él, lo respeto. Pero si este c*** solo vino para lastimarla, haré lo que sea para alejarla de él. ¿What? ¿Mami regresó con Fernie? No, no lo creo. No, Jackie, yo no estoy diciendo que regresaron. Estoy diciendo que él la está buscando para invitarla a salir. No, it's not like that. Mami terminó con Fernie, pero quedaron como amigos. No, Jackie, es que no tiene nada que ver. Una cosa es que él de vez en cuando la llame para saber cómo está. Eso está muy bien. Pero otra es que la llame para invitarla a salir. Esteban se puede ofender con eso. Damn, that's true. Bueno, pero para que no haya duda, mami debería invitarlo a cenar con la familia, incluyendo a Esteban. ¿Qué? Ay, no, Jackie, definitivamente tú estás igual de loca que mom. ¿Cómo crees que Esteban se va a sentar en la misma mesa con el exnovio de su novia? Por Dios. Ay, why not? Estamos en pleno siglo XXI. La humanidad está a punto de llegar a Marte y la nanotecnología es un hecho. Mira, Jackie, ya déjate de chistes, que lo que está pasando es bastante serio. Ok, ¿me estás diciendo que mami está saliendo con los dos? No, claro que no. Yo lo que creo es que tiene problemas con Esteban. Eso no es posible. Estamos esperándolo para cenar. No, claro no. Mira, ahí está. Mamá dice que no vayamos a la sala que quiera hablar a solas con Esteban. ¿Ves? I think you're right, sister. Complicaciones ahead. Esta noche no va a terminar en nada bueno. Oh, my God. Ya llegó Esteban. Oh, dear. ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Pasa algo, amor? Mm-hmm. Espero que me lo puedas explicar esta noche. I'm sorry, darling. La verdad es que sí te mereces una explicación. ¿Y por qué no empiezas a explicarme por qué me mentiste? Fue un acto inconsciente, mi amor. Mis amigos me estaban esperando en San Diego y se me hizo fácil. ¿Y qué te costaba decirme la verdad? Yo hubiera entendido que querías ir a saludarlos. Sí, pero pues yo pensé que no. Y entre la posibilidad de que te enojaras conmigo y perderme esta noche en San Diego, pues la verdad es que preferí decirte que tenía un negocio familiar y... Y cometiste el peor error en una relación. Quien siembra mentiras cosecha desconfianza, Esteban. Y no es la primera mentira la que te agarro. No le des importancia, Jenny. Lo hago sin pensar. De verdad, es una tontería. No, sí, ¿cómo no? Cuando uno miente es porque algo muy mal está adentro. Ok, lo reconozco. Fue un error de mi parte. Fue una inconsciencia de mi parte. No se va a volver a repetirse, te lo prometo, ¿sí? Te lo prometo que no va a volver a repetirse. Mira, explícame, dale. Esto no es cierto, Jenny. Yo no tengo ninguna mujer embarazada. A mí me vale madres que la tengas o no embarazada. ¿Sabes cuántas veces me han echado el piso y cuántas veces me he levantado ese piso hecha pedazos? Yo me he jurado que nadie me va a volver a ver la cara, Esteban. Así que, por favor, te pido que te largues. Jenny, por favor, eso es una mentira. Yo no tengo ninguna mujer embarazada. Y el mentiroso, aun cuando dice la verdad, no se le cree. Get out. ¿Sabes qué? Me voy a ir porque tú me lo estás pidiendo, Jenny. Pero no lo acepto, ¿eh? Yo no llegué a tu vida para irme como un cobarde. Mira, no soy un hombre perfecto, sí. Pero te quiero. Sure. Get out. ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? No, el mijo. Con ustedes, la gran señora Jenny. ¡Amería! ¡Amería!